¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar de este Peugeot 206 WRC que fue conducido por el bicampeón mundial de rally Marcus Grunhall y bueno, como sabemos, este automóvil fue conducido por el bicampeón mundial de rally y ahora busca un nuevo propietario y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, en la subasta de autos existen determinados ejemplares que bueno, son muy llamativos y atractivos para el público, aunque tienen el inconveniente de no poder usarlo donde uno quiera porque están homologados solamente para las pistas de carrera, no obstante este tipo de vehículos son una oportunidad única para los más entusiastas y el Peugeot 206 WRC del año 1001 que se tiene en estas imágenes junto a esta información es el ejemplo más reciente bueno, y todos aquellos que sueñan con tener un auto de rally totalmente preparado y listo para competir en su garage esta unidad representa una oportunidad bien grande es cierto que este auto en cuestión no salió victorioso, pero comenzó su carrera a manos de un gran campeón un piloto llamado Marcus Grunhall el cual obtuvo dos títulos mundiales en los años 2000 y 2002 con un Peugeot 206 igual a este, y bueno, como sabemos este corredor finlandés participó en una sola carrera al volante de este modelo de este modelo francés durante la temporada 2001 el rally ADAC de Alemania donde terminó en la cuarta ubicación bueno, parece que el auto se utilizó muy poco antes de ser vendido al equipo Vosian Racing para la temporada 2004 y bueno, durante la cual fue utilizado por Nicolás Vulius y Henning Solberg y bueno, Vulius popularmente conocido por lograr varias medallas de oro en el campeonato mundial de ciclismo de montaña participó en todas las rondas de asfalto de la temporada y en particular terminó noveno en el RAC, es decir, el rally de Gran Bretaña bueno, este 206 WRC con un número de chasis C31 siempre se ha mantenido en perfecto estado incluso recibió una completa restauración en el año 1016 bueno, durante todo este tiempo ha pasado por distintos dueños y la última vez que se utilizó fue en junio del año 1019 es decir, hace casi un año como se dice aquí, el auto está listo para funcionar y se vende con diferentes piezas de repuesto y bueno, aunque el precio no ha trascendido todos aquellos interesados deberán contactar con esta página Art & Revs para poder conocerlo y bueno hay que recordar que el 206 WRC comenzó su trayectoria en la competición en el año 1999 marcó el regreso de Peugeot al campeonato mundial de rally y permitió a la compañía automotriz francesa de Sochu ganar el título de constructores en los años 2000, 2001 y 2002 bajo este capó sigue estando presente un bloque de cuatro cilindros turboalimentado y dos litros que desarrolla una potencia de 325 CD transmitido al asfalto gracias a una caja de cambio secuencial de seis marchas posteriormente pasó a ser de cinco y bueno, y un sistema de tracción total finalmente fue reemplazado en 2004 por el 307 WRC y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!